Hola, qué alegría volvernos a encontrar en este espacio para la trova desde la trova. Algo entre manos, siempre buscando en los rincones de la isla y donde quiera que haya un trovador o una trovadora tiene su espacio aquí. Hoy le traemos a una chica de sólo 15 años que reside en Santa Clara. Se necesita amor para sembrar un árbol. Se necesita luz para que crezcas sano. Y para hallar raíces se necesita espacio. Se necesita un cielo para soñar y tocarlo. ¿Qué será de mi árbol si vive en la sequía? Si le pintan las hojas de verde plastilina, si recortan sus ramas, si le quitan la brisa, si los pájaros cantan discursos por melodías. ¿Qué será del bosque si se vuelve un desierto? Si sólo quedan troncos, marchitos del recuerdo. Si faltos de esperanza no termina el retoño. Y pintan primaveras donde existen otoños. Y buscan primaveras donde existen otoños. Mi árbol ama su bosque, tanto que le dio la vida. Mi árbol ama su bosque, pero teme a quien lo cuida. Alejandra del Risco, una voz nueva, una voz fresca, típica de cuando uno comienza, le hace recordar a uno muchas cosas. Y creo que siempre es bueno cuando uno descubre que cada vez hay nuevos trovadores, cada vez hay nuevas voces. Y es como una cosa que no para. Dejemos que sea la música la que hable ahora, así que escuchemos a Alejandra del Risco. Pasan como buscando salidas, como buscando una noche que se parezca al día. Pasan, nunca habitan la casa. Son extranjeros en una tierra que no llaman patria. Pasan, los años pasan. Son extranjeros en una tierra que no reptigiencia. Vuelan detrás de un tiempo perdido. Voy a alejarme de ti para volver a soñar contigo Y sigo, ya encontraré en el camino Algún refugio bajo la lluvia que me proteja del frío Para salir de esta piel y dibujarme un destino Para vivir en mis cuerdas Dime si cuento contigo Como fantasmas recuerdos danzan entre mis sombras Y la nostalgia me invade y lo imposible me ahoga Surgen castillos de arena firmes por un par de horas Que pierden todo el sentido cuando regresa la aurora Siento como crecen las heridas Cicatrices escondidas Nunca he estado tan lejos, no me pidas que vuelva No hay amores eternos, ya he cerrado mis puertas Para salir de esta piel y dibujarme un destino Para vivir en mis cuerdas Dime si cuento contigo Para crecer y crecer Para encontrar los sentidos Para destruir mis muros Dime si vienes conmigo Dime Dime si vienes Dime 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 Mi nombre es Alejandra del Risco Probadora de Santa Clara Llevo poco tiempo en la trova, un año Y este es mi segundo longina Tocando A ver, desde que yo soy muy chiquita Mi papá me está acercando al mundo de la cultura Aquí en Santa Clara Pero sobre todo a la trova Yo recuerdo desde que tenía nueve, diez años Yendo a la peña de Roli Cada vez que podía entrar al Mejunge A la salita Lo aprovechaba porque estaba muy chiquita todavía Para ir a la trova un tibiti Y siempre me gustó, siempre me gustó Pero nunca me había atrevido a hacer canciones Entonces hace poco empecé Y me dieron la oportunidad Me dieron el huequito Y entonces aquí estamos Y me intento admirar Es imposible pretender Que me florezcan Mirasoles en el mar Llueve dentro Cuando dibuja primaveras con los dedos Y en silencio Se tejen dudas Que responde solo el tiempo Solo el tiempo Es imposible pretender Que me florezcan Que me florezcan Girasoles en el mar Y es imposible detener Esta tormenta Que me impide volar Llueve dentro Llueve dentro Llueve dentro Cuando protege mis impulsos Con su invierno Sobran razones Pero llueve dentro Y es imposible Y es imposible pretender Que me florezcan Girasoles en el mar Y es imposible detener Esta tormenta Que me impide volar Nunca pude llegar 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 A la ciudad Seguimos escuchando las canciones de Alejandra del Risco Pero con ella volveremos en unos minutos Estamos desde el corazón de Medao En la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba Vamos a ver qué está pasando con las redes en La Trova De esto sí estoy seguro Pongo tanta atención cuando te beso Entonces Si no pude ser Dios Podría repetirte y repetirte Siempre la misma y siempre diferente Sin cansarme jamás del juego idéntico Sin desdeñar tampoco la que fuiste Por la que ibas a ser dentro de nada No sé si me explico Pero quiero aclarar Que si yo fuese Dios Haría lo posible por ser Ángel González Para quererte tal como te quiero Para guardar con calma A que te crees tú misma cada día A que sorprendas todas las mañanas La luz recién nacida con tu propia luz Y corras la cortina impalpable Que separa el sueño de la vida Resucitándome con tu palabra Lázaro alegre yo Mojado todavía De sombras y perezas Sorprendido y absorto en la contemplación De todo aquello que En unión de mí mismo Recuperas y salvas Mueves Dejas abandonado Cuando luego callas Escucho tu silencio Oigo constelaciones Existes Creo en ti Eres Me basta Si yo fuese Dios Y tuviese el secreto Si te mudas aquí Cambio de arrozal Si eres pez no caso Por el río Si te vas a dormir Salgo a caminar Con el fin de agotar Los caminos Si prefiero nunca hallarte Perder las esperanzas Atarme una piedra al cuello Llorar, emborracharme Y convulsionar de ganas Desofocarme en tu pelo Y es que hay demasiada humanidad Humanidad en juego Y es que ya eres tarde de agua Eres estruendo Aire Lágrimas Y recordarte Parece un agua cero Esta chacarera Esta chacarera Es la chañamienta De los altos limpios Salgo que es la chacarera Aquí estamos calentando motores Para la Peña de Trasumante Les mandamos un abrazo muy fuerte ¡Vamos! 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 y yo me voy pa' mi entregar a mi nada, te arochaba y el nubio es un medio pa' ser mojado yo me voy pa' el paso, pa' mi culo yo me voy pa' el paso, caminando tu bebé yo me voy a el sol de mar, la vaina yo me voy pa' el paso, mi cara, tu como yo me voy pa' el paso, mi hijo, mi hijo yo me voy a el sol de mar, la vaina yo me voy pa' el paso, caminando tu bebé yo me voy pa' el paso, caminando tu bebé Soy de la orilla brava, del agua turga y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo El agua mansa y su suave danza en el corazón Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes no nos abandones Y en los espineyes Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Llevo mi sombra alerta Sobre las camas del agua abierta En el reposo vertiginoso del espinel Sueño que alzó la proa Y subo la luna en la canoa Y allí descanso Echa un remanso mi propia piel Calma de mis dolores Ay, Cristo de los pescadores Dile a mi amada que está penada esperándome Que ando pensando en ella Mientras voy badeando las estrellas Que el río está bravo Y estoy cansado para volver Cristo de las redes Cristo de las redes No nos abandone Y en los espineles Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa Y uno no piensa más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando Y vamos pescando Para vivir Canción perfecta como todas las canciones de Jorge van der Mole Oración del remanso Estamos en Algo entre manos El programa que tiene toda la trova cerca Recuerde que nos puede encontrar en Instagram, en Facebook, en Telegram Síganos por ahí también Y seguimos disfrutando de Alejandra del Risco de sólo 15 años Yo realmente En ese aspecto soy afortunada Porque es muy difícil En un lugar como Santa Clara Que tiene mucha variedad Hay muchas propuestas Incluso más firmes que la mía Pero soy afortunada Porque me han abierto un huequito Muy especial Y con un recibimiento muy cálido Y de verdad que no me puedo quejar de nada Es mi segundo Longina Y he disfrutado cada momento Al máximo Como uno más Y es una cosa que a mí me llena muchísimo Y estoy muy agradecida De verdad que sí Ya pertenecer a la Caña Santa Es algo más importante Y yo soy muy feliz con eso Desde el año pasado Estamos haciendo cositas Y los conciertos Las peñas Y estar como uno más del grupo Es un sueño cumplido De verdad que sí Se necesita amor Para sembrar un árbol Se necesita luz Para que crezca sano Y parezca raíces Se necesita espacio Se necesita un cielo Para soñar Tocarlo Tocarlo ¿Qué será de mi árbol Si vive en la sequía? Si vive en la sequía Si le pintan las hojas De verde plastilina Si recortan sus ramas Si le quitan la brisa Si los pájaros cantan discursos Por melodías Por melodías Por melodías Por melodías Tantos de esperanza no germina el retoño Y pintan primaveras donde existen otoños Se buscan primaveras donde existen otoños Mi árbol ama su bosque, tanto que le dio la vida Mi árbol ama su bosque, pero teme a quien lo cuida Mi árbol ama su bosque, pero teme a quien lo cuida Y con la música de Alejandra del Risco despedimos nuestro programa de hoy, Algo Entre Manos Recuerde que nos vemos cada domingo a las 7 por el canal Habana Y en retransmisión los viernes a las 8 Chao Aunque las cosas cambien de color, no importa, pasa el tiempo Las cosas suelen transformarse siempre al caminar Pero tras la guitarra siempre habla una voz Más visto, más perdida por la incomprensión de ser Uno que siente como en otro tiempo fue tan bien Hay también corazones que hoy se sienten detenidos Aunque sean otros tiempos hoy y mañana será tan bien Se sigue conversando con el mar ¡Suscríbete al canal!